y como pueden ver en el mapa murano la es la isla más grande y como pueden ver en el mapa murano es la isla y como pueden ver en el mapa murano es la isla más grande en el área después de venecia separa y lo corrido de nuevo y como pueden ver en el mapa murano es la isla más grande después de venecia no digitan el área oiga y como pueden ver en el mapa y como pueden ver en el mapa murano es la isla más grande en el área después de venecia una última vez esta es la isla de murano lo cual es conocida por la confección de sus cristales de nuevo y muévete que pasa señor que ya esta es la isla de murano conocida por su creación del cristal esta es la isla murano una de las más grandes de venecia conocida por su creación del cristal es la isla murano una de las más grandes de venecia desde equivocas para es de la isla ya es la isla murano una de las islas más grandes de venecia conocidas por su creación del cristal de nuevo es la isla murano una de las más grandes de venecia conocida por su creación de cristal Estar diaste. Sí. Ya. Esta es la isla Murano, una de las más grandes de Venecia, conocida por su creación del cristal. Ya. Esta es la isla de Murano, una de las islas más grandes de Venecia, conocida por su creación del cristal. Una vez más. Esta es la isla Murano, una de las islas más grandes de Venecia, conocida por su creación del cristal. conocida conocida es la isla murano una de las islas más grandes de venecia conocida por su creación del cristal una sola vez millar esta es la isla murano una de las islas más grandes de venecia conocida por su creación del cristal junto a la isla de murano tenemos la isla cementerio que el cementerio más grande de venecia se llama cimentero y cementerio porque ya junto a la isla de murano tenemos la isla cimentero que es la isla cementerio la más grande de venecia el cementerio más grande de venecia porque iba a decir y justo al lado de la isla de murano se encuentra la isla de cimentero cimentero como cimenterar cimentero que es el cementerio más grande de venecia junto a la isla de murano tenemos la isla cimentero que es la isla cementerio de venecia junto a la isla de venecia junto a un lado no como fue el principio justo al lado de la isla y enseña las manos con esto aquí porque ya justo al lado de la isla murano tenemos la isla cementerio que es el cementerio más grande de venecia de nuevo justo al lado de la isla de murano tenemos la isla cimentero que es la cementerio justo al lado de la isla murano tenemos la isla cimentero que es el cementerio más grande de venecia perfecto una sola vejilla justo al lado de la isla murano tenemos la isla cimentero que es el cementerio más grande de venecia mientras que la isla burano se distingue por sus calles coloridas y estructura mientras que la isla burano se distingue por sus estructuras coloridas para que pasaría mientras que la isla burano se distingue por sus estructuras coloridas de nuevo más rápido mientras que la isla burano se distingue por sus estructuras coloridas mientras que la isla burano se distingue por sus estructuras coloridas la isla de burano se distingue por sus calles estructuras coloridas pero más feliz más que ya la isla burano se distingue por sus calles y estructuras coloridas ya la isla burano se distingue por sus calles y estructuras coloridas ya al igual que murano burano es una isla más visitada cerca de venecia ok una vez más pero empieza con burano ok burano al igual que murano la isla de burano al igual que la isla de murano es una de las más visitadas en venecia burano al igual que murano es una de las islas más visitadas cerca de venecia burano al igual que murano es una de las islas más visitadas burano al igual que murano burano al igual que murano es una de las islas más visitadas de venecia burano al igual que burano es una de las islas más visitadas de venecia murano al igual que burano es una de las islas más visitadas cerca de venecia burano al igual que murano es una de las islas más visitadas cerca de venecia burano al igual que murano es una de las islas más visitadas cerca de venecia burano al igual que murano al igual que murano es una de las islas más visitadas cerca de venecia la isla de burano es conocida por sus calles y estructuras coloridas la isla de burano es conocida por sus calles y estructuras coloridas la isla de burano es conocida por sus calles y estructuras coloridas la isla de burano es conocida por sus calles y estructuras coloridas sigue caminando no para allá pero menos diez eh no 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 son menos más cinco minutos 5 minutos su abiertos los Wikipedia ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Hola, les saluda Tony de León. Hoy es un recorrido por una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia. Muy bien. De nuevo. ¿Qué no va así? Eso mismo. Ok. Hola, les saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia. Muy bien. Una última vez, pero esta vez como que señala la ciudad, señala para atrás, para un lugar que se vea. Porque de nuevo. Hola, les saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia. Pero no, 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 no gira la cara suya. Simplemente de señala. Pero eso sí se hace rato también. Hola, les saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por una de las ciudades más bellas del mundo, Venecia. La plaza San Marco es uno de los lugares incógnitos de Venecia. La plaza San Marco es uno de los lugares incógnitos de Venecia. Desde aquí llegan de miles de turistas para ver esta enorme atracción. Perfecto, pero hasta aquí. Tienes que decir hasta aquí llegan miles. Porque dista aquí. Hasta aquí llegan. Y usa la otra mano. Porque ya usaste esa, usa la otra mano. Ya grabando. La plaza San Marco es uno de los lugares incónicos de Venecia. La plaza San Marco es uno de los lugares incónicos de Venecia. Hasta aquí llegan miles de gente para ver esta enorme atracción. Hasta aquí llegan miles De personas De personas, de gentes Miles de gentes Trata de decir o turistas O personas La Plaza San Marcos Es uno de los lugares icónicos de Venecia Hasta aquí llegan miles de gente Para ver esta enorme atracción Miles de personas O turistas Dije gente Personas La Plaza San Marcos Es uno de los lugares icónicos de Venecia Hasta aquí llegan miles de personas Para ver esta enorme atracción Perfecto una vez No, ya se me va a borrar La Plaza San Marcos Es uno de los lugares icónicos de Venecia Hasta aquí llegan miles de personas Para ver esta enorme atracción Muy bien Una última vez y ya Ay no coño La Plaza San Marcos Es uno de los lugares icónicos de Venecia Hasta aquí llega Miles de personas Para ver Hasta aquí llega Perfecto ¿Para qué te mueves? No estaba filmando De nuevo Si estaba filmando Ay no se me va a borrar De nuevo La Plaza San Marcos Es uno de los lugares icónicos de Venecia Hasta aquí Llegan miles de personas Para ver esta enorme atracción Perfecto una última vez y ya Ya Una última vez La Plaza San Marcos Es uno de los lugares icónicos de Venecia Hasta aquí llegan miles de personas Para ver esta enorme atracción Perfecto Muy bien La Torre Campanario Es uno de los más visitados del mundo Desde allá arriba Se pueden ver Toda la ciudad Y los canales Me equivoqué Espérame No, no, espérame La Torre Campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y de los canales Perfecto De nuevo La Torre Campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y de los canales Ya La Torre Campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y de los canales Muy bien La Torre Campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y de los canales ¿Me equivocaste? ¿Me equivoco de las palabras? No De la ciudad Y de los canales La Torre Campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y de los canales Y de los canales La Torre Campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y del campanario La última La Torre y el campanario Es una de las más visitadas del mundo Desde allá arriba Se tienen hermosas vistas De la ciudad Y de los canales La Basílica de San Marcos Es el principal centro católico de Venecia La Plaza de San Marcos Es el centro católico principal de Venecia La Plaza de San Marcos Es el principal centro católico de Venecia La Basílica de San Marcos Es el principal centro católico de Venecia La Basílica de San Marcos Es el centro principal católico de Venecia La Basílica de San Marcos Es el centro principal católico de Venecia La Basílica de San Marcos Es el centro principal católico de Venecia La Basílica de San Marcos Es el centro principal católico de Venecia La Basílica de San Marcos Es el centro principal católico de Venecia La Basílica de San Marcos Gracias por ver el video. Gracias. 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 Camina por ahí. Gracias. 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 De nuevo. Esta es la plaza de Roma donde llegan miles de turistas en trenes, autobuses y taxis. De nuevo. Ya. 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 Hola, le saluda Tony de León. Te educaste. Hola, le saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por Venecia, de la ciudad de los canales. De nuevo y más corrido y con más alegría. Hola, le saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por la ciudad de los canales, Venecia. Ríete desde el principio. Hola, le saluda Tony de León. No te reíste desde el principio. Ríete y dilo feliz. Una voz recibe. Hola, le saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por la ciudad de los canales, Venecia. Una vez más. Hola, le saluda Tony... Pero ríete y feliz y ríete en todo el momento. Hola, le saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por la ciudad de los canales, Venecia. De nuevo, pero más feliz. Ya. Hola, le saluda Tony de León. Acompáñenme por un recorrido por la ciudad de los canales, Venecia. Espera unos segunditos cuando diga ya y rápido empieza a decirlo. Ok, ya. Hola, les saluda Tony de León. Acompáñame por un recorrido por la ciudad de los canales, Venecia. Muchas formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto, que es un taxi acuático. Ok, de nuevo. Una de las formas en que muchas personas se transportan aquí en Venecia es mediante el Vaporetto. Que es como un autobús acuático. Una de las formas. Ya. Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto, que es un autobús acuático. De nuevo, de nuevo. Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto, que es un autobús acuático. De nuevo, de nuevo. Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del vaporetto, que es un autobús acuático. Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del vaporetto, que es un autobús acuático. Permite el micrófono Ok, ya Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto Un autobús acuático Perfecto, pero fíjate un poco Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto Un autobús acuático Y enseña las manos, muévete, ríete, desde el principio Mira, vieron un Vaporetto por ahí Ok Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto Un autobús acuático De nuevo y va a enseñarle para allá Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto Un autobús acuático De nuevo, más feliz Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto Un autobús acuático De nuevo, más feliz Una de las formas que la gente se transporta aquí en Venecia es por medio del Vaporetto, un autobús acuatico. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. En vez de gente de Venecia, donde las personas se pueden transportar a ciudades dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. Esta es la estación del tren donde mucha gente puede transportarse dentro y fuera de Italia. La estación del tren que está rodeada con el tren Gracias por ver el video.